¿Cómo crecen los lirios del campo? Pues yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana es arrojada al fuego Dios así la viste ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Queridos hermanos, Galilea en este momento es un océano de flores Como pueden ver aquí a mis espaldas Y la llamada de Jesús es a creer Hombres de poca fe, Dios cuida de nosotros También es verdad que nosotros tenemos que poner nuestra prudencia A Dios rogando y con el mazo dando Las autoridades han dictado medidas de prudencia, de seguridad Observemoslas, observemoslas escrupulosamente La iglesia ha tomado medidas de prudencia y de seguridad Obedezcamos con sencillez Lo importante en este momento es que no se extienda el virus del coronavirus Obedezcamos a Dios rogando y con el mazo dando Que nuestra fe en este momento sea una confianza absoluta en Dios Pero también una obediencia y una sencillez A lo que dictan las normas de la prudencia Que Dios los bendiga desde Galilea Una bendición con todo mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!